no no salió yo pensé que iba a estar pero no está hola no es mientras está la comida y acá vamos a estar haciendo aquí después nos vamos para el cine y cancelar la cita de otro lunes voy a llegar a la ayuda se le dijo que también iba a ir porque yo vio allá si así es el lunes de halloween si yo no es que si yo no es un montón de vaya bien aquí le estamos diciendo a un mercado chino, a una tienda china, si quieren ir aquí ya pueden quedar, vamos a ir a la tienda china qué bonito, gracias, 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 gracias 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 ella dijo que iba a ir no, ahora Pepe dijo que iba a ir pásale hija tienda china aquí encuentra un montón de cosas chinas y de todo para que pongan las cosas las llaves y todo eso para que no las pierdan mire palillos para hacer sombreritos chinos para hacer manualidades chinos de las que vienen allá a 5 dólares de las peludas de las peludas y aquí no tienen luces mire sombrillas chinas de las que salen en las películas para ser para ser mira la cartera son como para las casas no le van y ponerlos así a la venta de veras va esto está bonito pero mire que caro mire que bonito si miran un julio un julio alcalde que es eso para ponerlo aquí al horno pero en un lugar no es de aluminio es de vaya y querían ver chinos ¿a dónde se puede poner esto? se puede poner en la vitrina pero mucho peso se puede quebrar estos como si son son los samuráis son sensei ah sensei son los sensei allá hay guacales mire vamos a necesitar guacales allá hola ah cierto pero esta está buena para ponerlo de placa de placa en los dientes ah si va es cierto forma si sombrero para series llevamos ollas cuchillos llevamos cucharas que chiquitos son que bonito gracias gracias y esto que ni quiere me bañar hoy imagínate para llevarlo para irlo a poner allá para puentecitos ah que van a llevar no sé guacales vamos al otro lado vieron plazo pero no hay días ¿eh vos no te sirven estos baldes para bañar los caballos bien para hacer el champú van a llevarlo unos tres de esos sirven o baldes y guacales llamamos de esto son guacales chinos llevemos ya que andamos aquí chatas también ¿cómo habrán traído todo esto de China? ¿ah? ¿cómo habrán traído todo esto de China? por frugones en un barco pero si se que llebran así los traen siempre vienen bien protegidos los guacalones chinos mire ve bueno pero son chinos la cosa que ven de allá si existe la mudalla china si la mudalla es que China China es un país comunista y no conviene mucho ir ¿por qué? porque muchos problemas hay muchos muchos problemas allá están restringidos en todo los chinos pero sería lindo visitar no tienen acceso no hay acceso a internet se hace y venden pescaditos como en China cama para la fuente allá hay un montón de renacuajos no pero no son de este color para la fuente también venden de China los pescados sí para la fuente para tener renacuajos para tener la fuente venden de China y allá tiene más para la fuente qué bonito en la fuente quedarían bien bonitos estos si crecen creo yo en tu caso si así era amarilla esos son los que están allá de allá arriba no creo pero si crecen por lo menos está bueno para que le coman los viejos son como para comida en la casa fíjese que si esto por ejemplo pero valen más caro pregunte cuánto vale llevamos unos cuantos igual una vez compré dos pescaditos lo metí a la pila como a las dos horas ya estaban muertos valen más caro y carrito repartidor la comida para ser nunca había visto caballito corto mire que gordito son gordo son voladores vuelan vaya pollo para su casa cuando acompañe con la nuna mire tienen que darle un toquecito femenino a su casa pollo para que para que ella se sienta como ya vamos a tener grabos porque viene con rodo y es acero quizás mire esa y la zapatera ¿qué vio? ese está chivo para ponerlo y todo eva es madera es madera 4500 900 bueno está bonita la tienda mexicana mire hay cosas que podemos necesitar para ser fresco y todo el balde para la leche el balde para la leche si no sirve pero es que tenemos una grande no sirve no dije así sirve dijo a usted mira que cocina de gabes de leña oh wow ah mire camalesos sirven para los bolados para los de los bufés miren se ven la bonita ajá estos son diferentes para que a la gladi le funcione uno de esos para ser fresco y esa vale 75 hay 20 mexicana pero por la pachota la pueden dejar en 50 ajá ya te voy que yo ay plato chino mire 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 hay más fácil de comprar una cocina como esta en la sede para cuando se mueve los inútiles y cosas así mire es cierto pero esa va en una mesa o como van o abajo puede ir también aquí en el suelo pero a ver si es compatible con la cosa aquella de gas no sé aquí tiene que ahí se pone se pone en una mesa y ya ajá ah no pero estos son los para ahí se cocina la comida china los wok esta no se pone con un tambo normal este es para cocinar la mera comida china con los wok pero aquí está el conector mire esta cosa también nos puede servir mire mera mexicana mera para la comida de los perros ah de verdad eso sí está hermoso llevate unos 4 de ese porfa si te la padeja las pajas de cada rato y te las pasamos esto está bonito para la leche mera mexicana para leche de la mañana si dale para el chile no pero tiene que tener un chuflito aquí así para que se lo saque de la leche ahí lo apachamos con un corvo ese está bueno aquí le ponemos un chorro miren un hoyito le abrí no porque si estaba bonito para la leche pero le falta esa madre y para esto sí vamos a llevar esto en las cocinas una licuadora para que vayan a licuar también en las cocinas profesionales mera cucharones grandes para hacer fresco tenemos cuchillos chinos cuchillos para partir de este guacalón para la cocina de esto hay uno y si sirve va si bastante camadeo nomás que ya está como ya está viejo está como viejo oye ninguna de este tamaño también de otro una jaula para la gallina bajarle más grande el que está allá y qué dura pero la gladio ocupa para cocinar estas cosas pero qué dura yo le he visto cocinando en eso cuánto vale 52 dólares para comida para lavar para comida las vacas puede servir los chiquitos pues llevemos la va a servir para el día el evento a uno pues y que más mexicanal que te sirva espátula para tu para verte a la torta la pupusa estos no he usado estos son para llamar profesionales porque están expandían porque son de hierro no tan caro si valen estos tan baratos esto también te puede servir para carne china pero para darle fila a veces llévelo para pitar el pollo mire esto pero si pesa no hombre qué fuiste a encontrar una balsa una balsa para dos personas llávala vos la apagás no se infla llávala vos la apagás no usted y elera cuánto está mejor está mejor sí pero eso es para carne más que ahí vienen las crecientes imaginen en la balsa usted y el sapo ay qué lindo vos la Nayeli ay qué lindo ay chasca y estos que son escudridores de cubiertos ah para poner los cubiertos ahí no de mal y esta que es cocinita mire esta cocinita chiva hola pero se pone con qué que lleva allá abajo lleva como gas algo así agarra todo creo que lleva tizones de aquellas cosas que ah como un como un candil para hacer un cafecito ah esos son chivos pero son de los buenos americanas de los que agarran filo porque necesitamos una docena si agarran filo estos son buenos estos o se descarchan porque hay de esto también es marca china mire este otro es grave de este porque necesitamos una docena de cocina ¿sabes cuáles son los que ven en la cocina? pero acá pero acá pero si esto es romántico también le va a dar el pantalón ay qué lindo y cuando vas a venir lo regalaste te valió realmente no a mí me dijiste que lo había regalado si no lo muestran para el cocinado ¿qué hacemos? ya apostamos si no me lo pongo para este cocinado lo va a pedir y lo va a prestar y después le va a decir mira después lo doy amiga le va a decir está bueno para la para la para la lavar la fuente quiero ver vamos a comer mejor que bremo y le vamos a comer ah ah